¡Jona! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Te subiré! ¡Abajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balancean hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Vamos, Hada! ¡No, carajo! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡La cuerda se resbala! ¡Aaah! ¡AAH! ¡Defa! ¡Defa! ¡Ah, mierda! ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Yoda! ¡Kcompare encontrarla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!